Queridos estudiantes, mi nombre es Daisy de la Rosa, decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. En este espacio queremos contarles muy rápidamente en qué consisten los cambios que hemos tenido durante el último semestre y que han sido pensados para su bienestar, para lograr la integralidad de sus carreras. Como la mayoría de ustedes saben, nuestra facultad antes se denominaba Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y ahora pasa a llamarse Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. ¿Por qué este cambio? Bueno, básicamente porque en nuestra institución estamos innovando. Estamos buscando que nuestros profesionales, nuestros futuros egresados sean muchos más integrales y por eso estamos integrando las diferentes facultades en aras de que ustedes puedan tener múltiples oportunidades, que puedan transitar a través de proyectos interdisciplinarios entre varias facultades y paulatinamente obtener titulaciones complementarias entre ellas. Acuérdense ustedes que en el mundo de hoy se necesita ser integral, no necesariamente o no solamente el ser economista, administrador o profesional en negocios internacionales es suficiente. Hoy día es necesario tener ese bagaje humanístico o matemático o ingenieril que requiere el mundo moderno, aparte de todo lo que llamamos nosotros las habilidades blandas, que es básicamente poder trabajar en equipo con personas diferentes y qué mejor laboratorio que nuestra propia universidad. Desde nuestra facultad, básicamente no han cambiado mucho las cosas. Simplemente hemos renombrado nuestros departamentos académicos en aras de que lo académico, lo disciplinar, lo que es el corazón de las carreras pueda fluir más rápidamente. Les voy a explicar muy rápidamente cómo ha sido este tránsito de nombre entre lo que eran las anteriores escuelas y las de hoy. Básicamente, los nuevos nombres son Administración y Competitividad. Y fíjense que los apellidos que tiene cada una de estas escuelas implica la impronta que le vamos a dar desde lo disciplinar. Entonces, la primera, Administración y Competitividad, que abarca los programas de Administración, las Tecnologías, Administración Pública, en sus dos modalidades. La Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, que antes era la escuela o el Departamento Académico de Economía Internacional, engloba los programas de negocios internacionales, economía, las maestrías en negocios internacionales, igualmente en las versiones en que las ofrecemos. La Escuela de Contabilidad Internacional, muy importante, por cuanto hoy día las tendencias contables han cambiado. Hoy son más globales. Hoy día el contador se volvió un sujeto, un profesional del mundo. Por eso este nombre lo que busca es darle ese carácter internacional a esta profesión. Y por supuesto, ahí encontramos el programa de Contaduría Pública, en sus dos modalidades, y la especialización en Gerencia Tributaria. Y en la última escuela es la Escuela de Gestión de Servicios, lo que anteriormente era la Escuela de Turismo. Y hemos ampliado el nombre porque los servicios incluyen muchas cosas. Y en esta escuela no solamente el programa de turismo, de gestión de servicios turísticos, sino también tenemos el programa de gestión de servicios para aerolíneas, especialización en turismo, de salud y bienestar, que básicamente su corazón, su razón de ser, es servir. Es el servicio especializado a la comunidad de esas áreas en específico. De modo que lo que estamos haciendo con nuestros 39 programas es básicamente darles un carácter mucho más abierto, mucho más internacional, que va a permitir a su vez interactuar con las otras facultades que también han hecho su propio ejercicio de renovación. Entonces, mis queridos estudiantes, lo que les quiero decir es que ustedes estén muy tranquilos, que lo que estamos trabajando es precisamente para mejorar, para ponernos a la vanguardia de lo que necesita el mundo de hoy, y para que ustedes puedan ser los profesionales integrales que requiere nuestra sociedad. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.